Noticias Geek Critican a Xochitl Gómez por su acento español en Doctor Estranje en el multiverso de la locura. La actriz Xochitl Gómez, que es mexicana estadounidense, es quien da vida al personaje de América Chávez, quien fue introducido en la película recién estrenada de Doctor Estranje en el multiverso de la locura. Ahora, con el estreno, las críticas no se dejaron esperar, pues ya se han burlado del acento que la actriz tiene cuando ésta habla en español. Les compartimos uno de los fragmentos en donde la actriz habla español en la película. Ahora la gente se burla no solo de la actriz, sino de Marvel, pues dicen que si harán una buena inclusión de gente latina, debería ser más real y creíble, por lo que debieron haber agarrado a una actriz 100% mexicana y que pudiera hablar bien el español e inglés. Entonces las personas dicen que la actriz no ha terminado de convencer y más por lo mocha que habla. Y pues ahora que han pasado muchos días del estreno de Doctor Estranje, la película ha sido víctima de muchas burlas, criticas, debido a que no presentaron como tal un multiverso de la locura y de ahí también ya se agarraron de bajada con la actriz Xochitl, que la verdad no tiene nada de malo que hable mocha. Muchas otras personas entraron en su defensa en donde argumentan que las mismas personas que se burlan de su acento son personas que dicen, Aiga, fuiste, dijiste. Yo considero que el acento de la chica está bien, se defiende y que no debería ser víctima de todas esas burlas. En fin, ¿tú qué opinas? Los comentarios están abiertos para que dejes tu opinión. Si te gustó el vídeo, por favor, no olvides de dejar tu like, compartir el vídeo para que tus amigos y conocidos estén enterados. Suscríbete en el botoncito que dice suscribirse, es gratis y también activa la campana de las notificaciones para que estén avisados cada que se suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!